Miami me lo confirmó, gente de sorpresión, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana ya repitó, y Caribe es amor, 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 Imán, Yolanda, Ru México, Paraguay, Romero, Roma, Puerto Rico, Bolivia, Marina llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, A la cantada de los latinos Que todo no me gozadera Ay, a mí me lo trajo tiempo Y me lo hago una vincuera Puerto Rico me lo regaló En tu ciudad de Guadalajara La americana me lo repito No me lo digo yo, no me lo trajo Y me lo hago una vincuera 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 Ay, a mí me lo trajo tiempo Ay, a mí me lo hago una vincuera Puerto Rico me lo regaló En tu ciudad de Guadalajara La americana me lo repito No me lo digo yo, no me lo hago una vincuera Y mi cariño somos el peor Vamos, Guatemala Vamos, Guatemala La fiesta temprana Y a la manita Es como tu recuerda Puerto Rico me lo regaló El mundo se queda Si tú eres latino Y el que me lo traja tu bandera Por, por, por Y la luna de Rosalera No me lo hago una vincuera Y en el rango de la vincuera Puerto Rico me lo regaló Y la amor americana Y la luna de Rosalera Ni la luna de Rosalera Comigo no me lo juegas Tu eres la idea Mi cariño somos el peor Pero estoy en el rango de la vincuera Que se va un rango de me lo decir Conmigo no me eso